Están envueltos en el 90% de los casos de crimen organizado en República Dominicana. Esto según reveló un importante miembro del Ministerio Público de ese país. Y como nos cuenta Indira Navarro, en los últimos días algunos uniformados han desconcertado a los dominicanos por su participación en casos de narcotráfico y sicariato. El luto tomó por asalto a una familia que llora la muerte de uno de sus miembros, asesinado a tiros por policías que habían recibido el equivalente a 9 mil dólares por vestirse de sicarios y ejecutar a un supuesto comerciante. Pero un error material los puso en evidencia. Sabemos que son policías porque se le cayó un radio de la policía, asignado al 911. Un video aficionado captó el momento en que policías se enfrentaron confundiéndose entre buenos y malos. Los uniformados sometieron a otros dos compañeros de filas que presuntamente intentaron secuestrar y asaltar a un ciudadano. Caso que es investigado. Van a ser sancionados por haber actuado violando los procedimientos establecidos en la policía nacional. Funcionarios del sistema de justicia dominicano consideran desconcertante que quienes están para perseguir el delito estén involucrados en hechos que están llamados a combatir. Aproximadamente en el 90% de los casos de criminalidad organizada están involucrados policías y militares. En poco más de un año casi 4 mil agentes policiales han sido cancelados de la policía nacional por graves faltas en el ejercicio de sus funciones. Debido a la alarmante cifra, diversos sectores de la sociedad dominicana demandan la intervención de la institución. Decisiones que llevan más de 10 años engavetadas y que no se terminan de tomar por falta de voluntad política, según expertos motivada por la presunta corrupción que impera en las instituciones castrenses, la cual sería erradicada con la reforma policial. En Santo Domingo, República Dominicana, Indira Navarro, Univisión.